A Yulissa Villalobos que viene a modelar por dos, bebé, y ella no se puede dejar, a pesar que está embarazada, es una embarazada bastante sexy, yo creo que eso se está catalogado, y te lo apoye, pero cuando yo tenía mi barriga mana, yo también lo daba todo. Menos, menos dejarse ya aquí, y es Lobo, Yulissa Lobo, no me pongan... ¡Perdón, Lobo! Así es, Yulissa Lobo con ustedes, Aldo, musiquita, modelando por dos, mi amor, y esa con hada, pao, pao, riquísima.